En esta unidad vimos todo lo que era población mundial. Vimos algunos temas relacionados a todo lo que es población mundial. Yo podría decir que vimos más de cuatro temas. Así que los pongo a pensar, ¿qué temas nada más vimos aquí como población mundial? Pueden hablar a los que les hicieron sus exposiciones. Empezamos con el tema número uno, que es la idea central de la unidad. Te dejo abierto el audio, Ivo. ¿Cuál fue el primer tema? Deme un segundito. Ya le digo. A ver si tengo todo eso. Yo dije que la idea central está en el título de la evaluación. Olvidante, la población mundial. Ya. Eso tiene que ver con la migración. La migración. Pero, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? El primer tema, ¿cuál fue? Los refugiados a nivel mundial. Ya. Refugiados. Migración, ya dijiste. Falta otro. Plugas, ayúdalo, noles. Poblaciones de los continentes. Muy bien. Poblaciones de los... ¿Cuántos continentes tenemos, Chafla? Ya los dije también. Aquí está en la destreza. ¿Cuántos continentes tenemos en el mundo? ¿Cuántos? Cinco. Eso. Cinco continentes. Muy bien. ¿Cuáles son esos cinco continentes? A ver. Encienden sus cámaras, por favor. Valeria, nómbrame dos continentes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. América y Asia. Muy bien. Así es. Dos más. Lapo. Dos continentes más. Europa. Ya, el otro. África. Ya, muy bien. Nos falta uno. ¿Quién lo sabe? Levanten la manito. Un continente nos falta. Ya. Ya, por ahí vi una mano levantada. Ismael. Ahí tienes abierto el audio, Ismael. Sí. Asia, América, Norteamérica, Latinoamérica. Eso. Asia. 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 Eso faltaba. Ok. Bueno. Ahora vamos al taller directamente. Bueno, el último es que eran migraciones, países de origen, países de... ¿Cómo? Ah, ya. Hasta ahí nomás me quedo. A ver, este... Kevin. Países de origen. Continúa. Complétame allí. ¿Qué más vimos? Kevin Bajaña. Países de origen. Países de... ¿Qué más? Complétame allí la frase. ¿Qué más? Tienes abierto el audio, Kevin. Ese fue un tema que hace poco lo vimos. Países de origen. Países de... Que se quedan un momentito. Y luego países de... A ver, alguien que lo ayude a Kevin. Alguien que ayude a Kevin. No, tú no. Tú y el contestante. Espera, te vamos a buscar. Levánteme la manito. No me hable. No me abre el micrófono. Levánteme la manito. Recuerde que esa es la clave. Usted levanta la manito y yo le doy el paso. Porque si no, imagínense, todos hablamos al mismo tiempo. Levante la manito. Levante la manito. Levante la manito. Levante la manito. Y yo le dejo participar. A ver, vamos a ver. Maite, tienes levantada la mano. Dime, Maite. País de origen, país de tránsito y país de destino. Así es. Teníamos esas tres. Y ahora la población, según puntos ofensivos, se dividían en según, según qué. También fue una clase de hace poco, rosa. Según las edades. Edades y qué más. Y género. Es decir, género, sexo. Bluas, ¿cuál era el país que tiene y en qué continente se encuentra que tiene esa población muy joven? ¿Cuál es ese país? ¿En qué continente? Que tiene la población muy joven. A ver, era, creo que era Nigeria. Nigeria. Ya. ¿En qué continente? El continente. ¿Cuál es ese continente? Si dice Nigeria, ¿cuál es ese continente? En África, ¿no? Sí, así es, en África. Muy bien, cierra, hijo. Segundo, ¿cuál era el país con la población más anciana? Gabriel. Era Mónaco. ¿Dónde? ¿En qué continente? ¿Continente? Continente europeo, creo que. Muy bien, así es, en el continente europeo. Entonces, se han aprendido, se han aprendido estos chicos, han estado atentos. Bueno, vamos a la primera pregunta. Relaciona. Escoge la alternativa correcta que relacione el tipo de país y sus características. Ya sabemos, origen, tránsito y destino. Relaciona, por ejemplo, origen. Sí, yo le ayudo con la primera, origen, ofrecen oportunidades laborales. Origen, hay una salida intensa de personas. Origen, son los que albergan una población transitoria. ¿Cuál sería? ¿A, B o C? ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? ¿Uno con cuál debería ir? ¿Con A, con B o con C? En el país de origen, ¿se dan salidas masivas, son tensas, ofrecen oportunidades o son los que albergan la población? Vamos a ver que hay manitos levantados. Ok, ok, ok. Adriana. ¿El numeral con cuál ítem? ¿A, B o C? ¿A, B o C? Buenos días, hermana. Creo que la B. Entonces, ofrece oportunidades laborales. ¿Tú crees que en los países de origen ofrecen oportunidades laborales? Ñorca, ayúdanos, por favor. Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Es la C? Sí, así es. ¿Por qué las personas de los países de origen no me agarren que me voy? Se van, porque no hay las oportunidades. Entonces, ya el resto ustedes eligen. Ustedes ya saben hacer esto de los ítems. Literal A, B o C. Ustedes eligen uno, lo pintan o lo encierran. ¿Ya? Y en las siguientes explica, esto ya es personal, así que no creo que un cerebrito piense igual que el otro. Explica qué tipo de país es de Ecuador. ¿Es de origen, es de tránsito o es de destino? Por lo que elijas, vas a tener que explicarlo porque lo elegiste. Número dos. ¿Cuáles son las políticas migratorias que tiene el Estado? Esto sí lo investigan. ¿Cuáles son las políticas migratorias que tiene el Estado? Está hablando específicamente de nuestro Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las políticas migratorias que tiene el Estado? Y esta es la evaluación de finalización de la unidad. Hasta aquí llegó la unidad, bueno, hasta el día de ayer, la unidad sobre población mundial en los cinco continentes. Voy a dejar de compartir. Me da tu imagen. John, me enviaste las vías positivas en Word, hijo. Las vías positivas tienes que enviármelas en PowerPoint porque es tu exposición y solo me enviaste una diapositiva. Yo te la pongo, yo ahorita te la saco para que tú puedas, pero tú me tienes que ampliar el contenido porque con respecto a globalización hay muchísimo de qué hablar. Yo te coloco tu diapositiva y tú tienes que haber investigado más porque solo me enviaste una sola diapositiva. Entonces, yo te la voy a, en este momento, a proyectar. Aquí está, este es tu diapositiva. Bueno, es tu Word que me enviaste. Y tú vas a tener que hablar sobre estas dos vías positivas porque es lo único que tienes. Me tienes que hablar de ese Ecuador en el mundo globalizado. Que, por cierto, hay bastante de qué hablar. Como dicen en el vulgo, bastante de la que cortar. Dime, Noles, ¿estás levantando la mano, hijo? Sí, mire. Usted dijo que la última pregunta del taller de hoy, hay que investigar, la verdad. Ahorita investigando, encontré el hecho de por qué aquí en el Ecuador se mete cualquier persona sin que se le haga una revisión antes. Dice que el Ecuador, el Ecuador por medio de una política migratoria inclusiva y de respeto a los derechos humanos, desde una perspectiva de respeto a estos mismos. En este marco de buen vivir, la Constitución reconoce la migración como un derecho, por lo cual se propone no identificar a ningún ser humano como negar por su condición migratoria. O sea, que cualquier persona puede venirse a meter acá, no importa si es un asesino. Así es. Eso es lo que nos da a entender. Por eso yo digo que este es el país donde venga como quiera, vienen pobres y salen ricos. O porque si no vienen a dirigir y se llevan todo el dinero, todo lo que puedan y se van, como tienen libre acceso, vengan nomás. Porque esas son las leyes migratorias muy flexibles, muy plantenques. Esa es la palabra. Por eso cuando hubo un disturbio en la bahía de Guayaquil, si se acuerdan de lo que vieron las noticias, los metropolitanos no les pudieron hacer nada a estas personas, ni siquiera dispersarlos. Hicieron lo que hicieron con los ecuatorianos y ellos se fueron. Y esto es así. Entonces, esas leyes, y usted va a dar su punto de vista con respecto a estas leyes. Recuerde que siempre en la finalización de las evaluaciones es para que usted también dé su punto de vista. Ok, John. ¿Tienes abierto el audio? Empezamos. Buenos días, hermana. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Ecuador en el mundo globalizado. En lo que concierne al Ecuador dentro del proceso de globalización, es necesario tener en cuenta los enormes constantes que afectan a su población en lo económico, geográfico y social y educativo, así como en el nivel de desarrollo productivo que ha alcanzado a comparación con el resto de los países del mundo. El grado de desarrollo industrial y su productividad agrícola está lejos de permitir una capacidad de competencia que le confiera una inserción beneficiosa en un mundo globalizado en donde se tiene la libertad de movimiento de bienes y de servicios a la libertad para operar financieramente con fronteras cada vez más difusas y en un marco de menor soberanía sobre sus decisiones políticas y económicas. Los enormes constantes que ya son datos de la realidad ecuatorianas también sugieren una alianza especial según se trata de capas con suficientes recursos económicos o de capas empobrecidas al extremo. Gracias. Gracias. No te me vayas. De todo lo que hablaste, dime, ¿cómo está nuestro país en el área de la globalización? Pues no está, como digamos, al nivel. Eso es. ¿Por qué no está el nivel? Porque no hay, o sea, por decirlo, lo que es muchos accesorios tecnológicos o recursos para las personas pobres. Ya, o sea, que en el ámbito industrial estamos todavía en embriones. Y dice que la productividad agrícola, ¿qué pasa con el área agrícola? ¿Pero por qué nombran el área agrícola? Porque no hay quien los, como los asesores, por decir. Algunos, porque los que sí tienen, por malos pasos, sí se asesoran. Ok, muy bien. Bueno, específicamente siempre dicen que el campo mantiene o sostiene a la ciudad. ¿Y por qué dicen eso? Que el campo sostiene y mantiene a la ciudad. Porque, o sea, en la realidad no es tanto así. Porque son los que, en la realidad, son los que hacen contratos con lo que es el, lo que es el Ministerio de Agrícola. Ya. Y a veces son contratos chuecos. Ya. Ok. Entonces, la gente que realmente sí tiene, no los permite. Es decir, que el campesino. Bueno, la verdad es que sí, el campo sostiene a las grandes ciudades. ¿Recuerdan? Cuando Mao envió al campesino a trabajar, a las industrias. ¿Sí se acuerdan qué pasó? En China, cuando Mao, el ambicioso, las industrias, las industrias, estas reservas de carbón, él lo que quería era dinero, dinero, dinero. Y sacó a los campesinos de su área agrícola y los mandó a trabajar a las industrias. ¿Qué pasó con el pueblo chino? Le vino una hambruna. Porque ¿quién trabajaba la tierra? Que iban a comer metal, iban a comer carbón. Entonces, ¿qué sucede? Es que el campo sí sostiene a las grandes ciudades. ¿De dónde salen los alimentos? No nos vayamos tan lejos a China. Vámonos a la pandemia. ¿Qué sucedía cuando todo estaba cerrado y los productos no podían cruzar a las ciudades? Un huevo era como un huevo de la gallina de oro, un huevo valía hasta un dólar. ¿Y qué decían los productores? Que huevos no había escasez, pero era el problema que no podían llegar a las ciudades. Entonces, el campo sí sostiene a las ciudades. Y cuando no hay la inversión necesaria. Y más que inversión, es que el dinero llega a los países, llega al Estado. Y no se distribuyen equitativamente, sino que todo llega acá. Ustedes ya saben dónde. Entonces, el dinero no llega a ellos. ¿Y qué hacen? Ellos se esfuerzan muchísimo. Yo vivo en un área rural. Y yo veo cómo esta persona aquí donde yo vivo es un área arrocera. ¿Cómo están ellos sembrando? Y vienen y su saca de arroz la venden tan barato. Pero es el intermediario el que se hace del dinerito. Estas grandes, yo le llamo reservas arroceras. Que por cierto, aquí hay algunas. Y estas son las que se llenan sus bolsillos. Esa es la verdad. Entonces, no llegan equitativamente los recursos en un país. Son muy pocos los países que se dan cuenta que así ganarían más. Pero Ecuador, en el ámbito globalizado, estamos casi en nulo. Esa es la verdad. Bueno, chicos, hemos visto algo más sobre globalización. Bueno, en la próxima clase, tienen exposición, ¿sí? El próximo martes, lunes, martes y miércoles. Estudiantes que no me hayan enviado sus diapositivas, por favor, el fin de semana, trate de enviarlos. Nos vemos el día de mañana en la clase de lengua y literatura. Tengan sus títulos con respecto al tema que van a tratar en su texto expositivo. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Dios no les guarde. Hasta mañana. Cuídense.